El Ayuntamiento de Estepona ha entregado ya a la Junta de Andalucía el Plan de Playas 2012 para su aprobación. El documento fue remitido el pasado 16 de diciembre y cuenta con un total de 17 calles náuticas, de las que una de ellas será para uso exclusivo de los equipos de emergencia. El acceso náutico conectará con un módulo sanitario, en el que habrá un enfermero y una ambulancia que se habilitará en la playa de la Rara, una de las más concurridas de la localidad. Según el Plan de Playas, el municipio tendrá 27 chiringuitos, dos de los cuales se construirán en los próximos meses, 22 espeteros, 44 zonas de hamacas, 5 zonas náuticas de alta velocidad y 8 de baja velocidad, 6 zonas de juegos infantiles, 3 casetas de información, 2 enclaves para eventos municipales y un minigolf de 375 metros cuadrados de superficie. El plan de playas se culminará con el balizamiento del litoral de más de 21 kilómetros de longitud que el gobierno pretende tener listo para el mes de abril, coincidiendo con la llegada de los primeros turistas para Semana Santa.